Hemos hecho un intercambio de experiencia con las mamás, al equipo de salud les sirve porque vemos esto, vemos los progresos de nuestros prematuros por lo que venimos todos los días a trabajar, así que es muy importante porque es un feedback, un ida y vuelta, esto nos hace que queramos seguir, que queramos seguir haciendo lo que hacemos y confiando en ellos y sobre todo en los padres que nos confían a sus bebés recién nacidos prematuros. Ahora han salido muchos chicos y de hecho muchos están hoy aquí, ¿qué les pasa a ustedes como profesionales que han sido a través de los artífices que estos chicos hoy estén aquí? La verdad estamos orgullosos, como dijo el doctor, de trabajar en este hospital, de que si bien tenemos muchas dificultades por la falta de personal, los que estamos les ponemos el corazón.